y qué onda gente youtube como estén es pro que estén muy pero que muy bien yo soy teddy xd y el día de hoy les traigo joder tío y el día de hoy les traigo esto que sería siendo hellos valga me dios tío comentado tío se ve allá con mucho lag tío voy a cambiar mi resolución vale se cayó la música eso no me gusta tío bueno bueno en fin aquí teddy xd comentándoles y haciendo un vídeo de hellos etio sobre esto que sería siendo halloween o algo así por el estilo técnicamente de los muertos y bla 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 etcétera etcétera estamos jugando un mapa de terror el mapa de terror consiste o sea técnicamente no sé si alguno o sea lo saben cuál mapa es mis amigos obviamente saben cuál mapa es tío para los que no sepan este mapa es llamado chamber tío así como su nombre lo dice miren aquí lo dice chamber wey dice chamber y la cuestión es que vamos a sufrir aquí si se le puede llamar así tío hay wey cómo se ve esto es todo oscuro creo que esto es un bug o algo así por el estilo tío y la cuestión es que intento recrear este mapa en minecraft pero no 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 lo he podido recrear aún no pero luego lo haré y la cuestión es que voy a sufrir bastante este mapa consiste en terminar y pasar y descubrir cuál es el secreto que oculta un sujeto una silueta roja tío obviamente esto voy a grabar después haciéndolo ya más machinima si se le puede llamar así pero en esta ocasión vamos a empezar con esto vamos a empezar vamos que hasta la que me da tío y no es broma eh miren cuántos fps tengo valiente cosa a ver antes de proseguir tío quiero chequear una cosa audio así 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 que así voy a voy a sufrir tío lo tengo un volumen alto ahora para que luego no me estén diciendo que soy digamos miedoso vamos a recargar la linterna que es lo que más vamos a necesitar en este mapa tío porque está súper oscuro obviamente si le pones el conflicto con los espejos así digamos que no tenga exactamente el blur que tiene aquí al ladito que no tenga eso eso es hacer trampa porque al de activar el espejo pues se te recontrapone todo esto de este color y la cuestión es que es lo que menos queremos tío queremos oscuridad ya saben que hablando de oscuridad vídeo ahora si ahí ya tiene chiste tío ahora tiene más hay cabrón tío wey ya ver si digo ahí ya tiene chiste wey es que no sé cómo jode esto mejor bastante tío es que tío mira aquí me uno hace 20 fps 18 17 18 17 18 17 19 18 11 10 9 8 15 20 tío o sea es raro que no tenga vamos a ver me acaba de asustar algo tío no sé si ustedes se asustan pero yo me asusté tío y tengo el volumen tal como debe de ser no le bajé nada el micrófono sólo ha sido subido tío el volumen del micrófono ha sido subido pero poquito o sea digamos tengo el cien por ciento madre mira cómo se mueven las estrellas tenemos el 10 por ciento digo usted tengo 100 por ciento de ambos y lo subí el micrófono lo subía 125 así que no cambia nada hay cabrón cómo se ve esto hay a linterna este no y sabe leer no como estamos mira que las estrellas se mueven poquito tío poquito la cuestión es que yo quería hacer un vídeo Déjenme les cuento Que yo quería hacer un video Con mi amigo Que no sé si sigue Alguno acá En esto de De ser amigos Es que íbamos a hacer como que Una especie de video Machinima Como que investigando las cosas Por ejemplo ahí hay algo Veamos Su madre tío Eso está rojo Y hay un Perikan destruido Más o menos Destruido tío Ya con la Machinima Cuando lo vaya a hacer O sea tío Cuando lo vaya a hacer Como la especie de Machinima Pues Será diferente Obviamente ya no tendrá El U Tendrá más efectos Y bla 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 Vale Vámonos por acá Voy a seguir El lineamiento De estas cosas Güey No me jodas Se ve más oscuro De lo normal Así Vale Vale Se supone que las Que las luces nos guían Hacia la puerta De De aquí Chocamos con esto Ay güey Ay güey Tío No me jodas Veamos Que me acabo de confundir Acá Vale Ahora sí Se supone que ahora Tengo munición Ilimitada Tío Allá están las luces Tío Son madre Tío Güey Que no vean Ni un carajo Vale No se ve Ni una coña Tío Ay cabrón Qué rayos Con esa canción Uy tío A bajar Más Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Vamos a recargar Esto Esto Cojones Tío Voy a recargar Esto Un poquito Más Me falta Vale Nada más Escucho mis pasos Tío Me asusta Un poco Ay cabrón Que si me caigo Allá Vale Ya menos Llegamos Creo que al final De esta cosa Son unas escaleras En sí Bastante Super raro Tío Super 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 Trukies Tío Creo que me voy a Me voy a Morir de sustos Tío Hoy Oye Hay una puerta Como que Que rayas Is that a marine Dice Vaya Interesante No sabía Que los marines Venían Por este rumbo Ay cabrón Tío Güey No me jodas Es en serio Marine ¿Por qué Te mueres Y aparece La Marine ¿A dónde se Fueron? Tío Creo que De aquí Creo que Aquí hay que Saltar abajo Al vacío Tío Es increíble Que no las Que no las Muramos Tío Muramos Suena rarito Tío Yo con Enos Hacíamos Trampa Y hacíamos Esto Y es para Ver hasta Dónde está El límite Tío Vale Vale Ay cabrón Joder Tío Ya se Fue No me Voy Por allá Tío Vámonos Por acá Creo Que es Por acá Tío Hasta Dónde Se Termina Esto Tío ¿Es Neta? O sea Ya veo La puerta Tío Ay cabrón Aparte Desde acá Uy Eso estuvo Muy cerca Tío Estuvo Más Que muy Cerca Eso Wey Vale No les Voy a Mentir Cuando Les Cuento Cuando Les Cuento Que Técnicamente Yo con Enos Y creo que Una vez con Lichox No recuerdo Creo que Lichox Fue Técnicamente No recuerdo Muy bien Si es que Lichox Algún día Ve este Vídeo Maldito Creo que Tú fuiste O tal vez Fue mi amigo Enos Que no sé Ni siquiera Si sigue Haciendo Mi amigo Bueno La cuestión Es que Técnicamente Estábamos Pasando Por acá O sea Técnicamente Veníamos Todo Por acá Lanzábamos Granadas Y tal Ya me bajó Los escudos Tío Pero bueno La cuestión Es que Una vez Llegamos Al final Tío Ajá Llegamos Casi Al final De este Laberinto Dios Recuerde Tío Ah no Má Pues que Largo Está este Laberinto No No te llamaras El laberinto Más largo Del mundo No Bueno La cuestión Es que Estaba Yo aquí Con mis Amigos Con mis Con mis Amigos Tío Creo que Es en esta Parte No recuerdo Muy bien Tío No recuerdo Casi bien Ay tío Me caí Güey No me jodas O la cuestión Es que Allá arriba Técnicamente Ok Son Un montón De Audistis Moviéndose Tío La única Pregunta Que yo Me hago Es el Por qué Tienen que Haber Audistis Aquí Tío Bueno La cuestión Es que Pues El cabrón Apártense De mi Malditos La cuestión Es que Llegué A ese punto Donde ven Que me caí Mi amigo Le dije Pasa tú Primero Le digo Y se lanzó Y de la nada Me sale un Screamer O algo así Por el estilo Tío Se los quería Mostrar Pero Necesitaría Estar Acompañado Por alguien Su Otra Madre Tío Que está Super Una caída Super Rara La cuestión Es que Estuvimos Allá Y no Me lo creerán Pero Me salió Otra vez Esa cirueta Roja Tío Aún sé Que esa cirueta Roja Sigue Por ahí Y sé Que me está Siguiendo Por detrás Cuando yo Menos Me lo espere Tío Pero bueno Vamos a continuar Con esta pesadilla Tío No quisiera Continuar con esto Pero Tengo que hacerlo Tío Tengo que hacerlo Algo Algo que Realmente No debería Hacer Pero tengo Que hacerlo Tengo Que hacerlo Vamos A ver Ah por cierto Si quieren Que les saque El soundtrack De este mapa Solo pídanmelo En la caja De los comentarios Y yo Con gusto Les sacaré El soundtrack Tío Casi me caigo Aquí de nuevo Aquí lo vichito Que dice Fue saltar acá Y ver hasta Donde terminaba Tío Y hasta allá Termina Vale Tremendo huecas Otra vez Querían que nos Cayéramos Tío Y se termina Ya Bueno La cuestión Vamos a continuar Con esto Se What Se mamó Ah They're praying to lock Andy The father Turn around Retorna Tu camino Se What Ok Oye Está el sol allá What The Ser What A la Madre Tío Qué rayos Un árbol grande Rojo Creo que puedo subirme Encima de él Es como el de Block Coach Tío Oh pues no me deja Tío That melody Ravings Me Sweating Some Mayday This M Suena muy chido la canción NK NK Admitirlo Puertas cerradas Puertas cerradas Extremadamente cerradas Tío Qué es eso De ahí Espera un segundo No llego a ver qué hay hasta allá Pero bueno Por dónde tengo que entrar Por dónde tengo que entrar Ah por esta Está bloqueada Es En serio Más bajada Tío No llego a la canción Ah por esto Dice ¿Qué es eso? 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 Este sonido, ¿eh? Vamos a recargar la linterna ¡Qué rayos! Güey, no me jodas Esos sonidos traen Qué rayos con esos sonidos Vale, no me interesa nada Esto no me agrada, tío Voy a saltarme las escaleras Uy, allá no voy a poder saltar Ah, no, no me jodas, tío No, no Eso ya es pasarse de lanza, tío Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, cabrón Ah, hello ¿Quién está por ahí? Ah, error de textura Ah, hello Hola Hola Hello Everybody's friends ¿Eh? ¿Qué rayos? Un marine Un marine Sabes, te voy a matar ¿Qué consecuencia trae? Lo que me dice que lo mate Muere Ay, cabrón ¿Qué rayos? Tu mano Dice dirección para acá ¿Qué? ¿Qué? Cojones, tío What? Bueno Creo que es por acá Ay, Dios No me agrada cómo se ve esto No veo ni una miseria, tío Vale Un árbol allá Muchos, muchos árboles Tenía que ser la granada de porquería, tío Puto árbol de miércoles ¿Qué es? Una casa, tío ¿Qué rayos? ¿Es una casa? Oye, sí, es una casa ¿Pero qué cojones hay aquí en esta casa, tío? A su chico malo voy a saltar aquí ¿Qué? ¿Qué? Oye, what? ¿Y esto qué? ¿Qué rayos? Una silla Una silla normal, tío Necesito reponer mi linterna, tío Voy a esperar unos 5 segundos acá Bueno, unos 15 segundos acá Mientras les explico Que no entiendo ni una cogida cosa, tío Esa granada Me... Casi me mata, tío, por cierto Pero bueno Ok, por aquí Por aquí no hay nada Por acá veo una especie de textura De colores negros, tío Muy, muy, muy Muy diabólico casi Ah, no me jodas ¿Qué es esto? Wey, ¿qué es eso? Ese watt cuando ilumina por abajo Se ilumina, tío Es una especie de Slenderman o algo así por el estilo Ah Es la misma fotografía ¿Casa es una niña eso? Eso explicaría el porqué de la cámara Y aquí que hay Ah, un árbol Que rayos Bueno Vale Veo la puerta Pero creo que necesitaré Mi linterna Se me hace que algo va a pasar Algo malo va a pasar Vale Listo Ah no, esta es la puerta de regreso Tío, que rayos Vamos Saltando, tío Que rayos Espérate un segundo Esa no es la puerta o sí Oye, aquí está la Pues no será este el mejor mapa creepy Que he jugado, tío Miramos Miramos Wow El parkour Que tenía Que aparecer Esto no es nada comparado con TDXD As if things Cloud Get stranger Que rayos Voy por el mismo camino Tal vez es por acá Luego creo que es por acá Por favor que sea Sabía que ese tipo me está siguiendo Luego por acá Por acá Por acá Ay, ay, ay Vamos a ver Steve Marie de Topping We're going to go to the camera We're going to go to the camera We're going to go to the camera Que ya Bueno Vamos por acá Ah, Dios Vamos por acá Vamos que lo dobre rápido Lee el tío Oh, ostras tío Me he quedado Sin la puta linterna Ay, no me agrada Como se ve allá Iluminado Muy a la luz Muy interesante Pero qué rayos Les diré que muy pocos Accompletaron este mapa Yo fui el principal Que les voy a enseñar ahora Cómo pasarlo Tío Por completo Tío Algo así Oye Oye, tú Anda Ay, cabrón Ay, cabrón Tío No me jodas Ah Pero de Qué cojones Tío A ver Veamos Por acá debería Encontrar una esquina Tío La esquinita está mejor Tío Creo Aunque viéndolo bien Tío Esto está súper raro Oye, tú ¿Cuándo te moviste, eh? Quiero que me digas Ay, estos tíos De hoy en día Tío Ay, cabrón Oye, aquí Otra esquina Ay, cabrón ¿Qué? No, aléjate Aléjate Cuánto vida Ay, coño Ay, güey Ah ¿Qué cojones? Hello Tipo Sumamente extraño Estoy Te estoy profanando Tú Estoy profanando ¿Qué? ¿Qué rayos? Espera un segundo De por acá vine, ¿no? Ahora por acá Debería ir, tío No, por allá no ¿Cuándo apareció esta cosa? Ah Válgame Dios, tío Casi Vale ¿Cuánto de largo Tiene esto? Eso no No lo No lo Preparizó Tanto La cuestión Es que es hueco Esto Al parecer Es hueco Bueno, hasta allá Ya vi dónde queda Oye, hay una puerta Una puerta, tío Súper extraño Otra más, tío Y otra vez Este Ay, cabrón Voz Súper extraña No sé qué me estés diciendo Pero no pienso No pienso No pienso concluir con eso Mejor voy a escapar De este lugar Y listo Pero por dónde Cojones Tengo que ir, tío Y aquí hay una especie De caída Pues claro Puedo saltar Oye, como que hasta allá Termina, ¿no? Una esquina, tío No hay nada Cabrón Qué rayos Creo que la única solución Es ir Dónde Dónde Tengo que ir, tío Saltar allá A ver A ver Qué me prepara El mundo A ver Jerónimo Ay, cabrón Qué rayos What the fuck ¿Este es todo el mapa? ¿Es neta? Ok Ok Bueno No me quejó, tío Valiente mapa, tío Bueno En fin Espero que el video Les haya gustado Que les haya entretenido Y que se hayan asustado Un poquito Porque yo sí Me asusté Bastantito No les voy a mentir Ahorita estoy un poquito Temblando, tío Miren No es cierto Pero bueno Eso lo acabo de fingir Yo que estoy temblando Así En el juego Así Pero en fin Espero que el video Les haya gustado Si fue así Regalarme un like Comentar, suscribirse Y nos vemos Hasta un próximo video Y si quieren Que pongan los soundtracks De este O sea Las músicas de este mapa Solo decídmelo En la caja de comentarios Y yo con gusto Se los haré Haré cualquier otro mapa Que tenga soundtracks Obviamente Así que Nos vemos Les doy Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente Adiós Adiós